Buenas cabros, bienvenido a un capítulo nuevo de nuestro canal, WSPH Gaming. Hoy día vamos a jugar Need for Speed War. Pero dilo en inglés. Welcome to... No, no, el WSPH, Martino no quiero en inglés. W... no sé cómo decirlo en inglés. WCPH. WCPH. W... WCPH. W, como lo dicen los mexicanos. W... entonces sería W. W... WCPH Gaming. Una wea así. Bueno, la cuestión es que hoy día vamos a jugar Need for Speed. Vamos a hacer un par de carreritas. Ahí para entretenernos un rato y pasarla bien. Y eso. Apuesto que el Nico sale último en todo. Aparte que siempre sale último, pero es que eso ya se debe saber en este tipo de juegos. Pero bueno, será. Voy a entrar a la wea. Pato Culeado, espero que tú entres también. Apúrate. Clic, clic, clic. Estoy entrando. Pato Culeado, bueno, bueno. No, sí, espérate. Falta un megabyte, descarga completo. Listo. Estoy entrando. Buena, buena. Buena. Ah, estoy estrenando micrófono nuevo. La misma estúpida es que tiene el Juecopelion ahí. Es que el Pato Culeado me tiene ganas y le dio por tener las mismas cosas que yo. Como que con eso se siente completo. Puta, como que he hecho de menos lo que más caro. Le voy a dejar más el volumen a esta wea. Como que... Bueno, por mientras que el Pato se conecta, voy a dar un par de vueltitas por ahí. A ver qué puedo encontrar. Porque me parece que hoy día estaba en esas misiones de la... De la... Como se llama, estas joyas raras. Los diamantes creo que dan. Así que voy a ver. Eh... ¿Cómo se abría el mapa? Aquí. Ya. Como podemos ver, aquí hay una misión de diamantes. La cual sirve para que te den cosas. Eh... Bonus de... Para... Para el auto, así. Partes nuevas del motor y cosas por el estilo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pasarse por todo este mapa. Donde está iluminado con los diamantes. Y ir recogiendo todos los diamantes posibles. En este caso, si no me equivoco, son como 15. Con los 15 diamantes hechos, no podía obtener un premio nuevo. Miren. Como aquí podemos ver, está el primer diamante. Este es el que está acá. Que está hecho, ¿qué? Bueno, ya lo que sé. O sea, este es el primer diamante que vamos a pescar. Y como pueden ver ahí abajo, son uno de 15. Tengo que recolectar los 15 diamantes y con eso ya... Oh, mierda. Y con los 15 diamantes ya listos, podemos obtener un premio. Un premio a random. Acá está el otro diamante. Y hay que seguir así no más. Puedes seguir recolectando los diamantes. Porque unas veces es súper fácil encontrarlo. Y otras veces es más complicado que la cresta. Así que... Puedes estar caleta de rato buscando la web. Pero una vez que ya jugaste harto el juego. Te acostumbré ya... A jugar este tipo de cosas y te aprendiste a morir a los mapas. Y el pato no sé qué está haciendo. Creo que se nos murió. Pato, ¿qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿No te escucho bien? No sé, ¿qué voladita te pegaste? ¡Pato! ¡Pato! ¡Hala fuerte, güey! No se te escucha. ¿Qué? No se te escucha, habla. ¡Hablo! ¡Hala más fuerte! ¡Hala más fuerte! ¡Maricón! ¿Ah? ¡Métete, po, güey! ¿Se escucha? ¿Se escucha abajo? ¿Qué le pasó a tu micrófona? ¿Esta abajo? ¿Sí? ¡Uy, uy, 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 uy! Tampoco. Yo tengo el volumen subido al máximo, güey. No nos vengáis a cagar el video, po, güey. ¡Ahí sí! ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. ¡Ahí no, un poquito más fuerte nomás! Es que cuando... ¿Cómo se llama esta, güey? Cuando hiciste sonar la garganta, se escuchó fuerte, güey. ¿Estás perfectadísimo? Un poco bajo. Voy a tener que dejarle más el volumen al juego para que te escuche un poco, güey. La idea es tener el volumen del juego abajo, sí. Mira, ahí como hablaste ahora, está todo bien. Todo perfecto. Ah. Ya, ahí perfecto. Estoy muy bien, con el micrófono voy a poder hablar bien, güey. ¡Ja! Por güey. Por un micrófono nuevo para escuchar mi brillo. ¿Vos sabés el güey que no sabe configurarlo? ¿Configuraste? El micrófono, por güey, con el Skype y todas las terceras. ¡Ah! Me voy a decir a mí que no sé. Bueno, como sea, yo estoy buscando los diamantes para que me des mi premio random del día. Y espero que tú te metáis pronto. ¿What? Me invitaron a un grupo. ¿Quién te invito a un grupo? 503, es como un número de teléfono. Te he invitado a venirte a un grupo. Chao. ¿Estás seguro? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué fue un 500B? ¿Eso decía? ¿O me invitaste tú? ¡Ah, puta! ¿Y tú? Ah, entonces invita de nuevo, güey. Sorry, es que... Por lo general dice tu nombre cuando te invitan. ¿Y ahí? También dice un número raro. Totalmente diferente. Acepta, hombre, acepta. Ya, ya, ya. Ahí está. Yo estoy recolectando dos gemas. ¡Te pegaste a mí, güey! No, porque estoy recolectando gemas. ¿Y dónde las mismas? Y ahora con la extrema gemas. Esta va a ser la misión de ahora. Y vamos a echar un par de carabitas. Y el video va a concluir. Ay, no sé por qué estoy hablando tan ronco. Yo estoy seguro de que te voy a resfriar, güey. Estoy súper seguro de eso, güey. Es que como que mi garganta quería hablar así. Ni siquiera... De hecho, como que me siento incómodo hablando así. No sé qué onda, güey. Yo... Yo te escucho bien. O sea, ni ronco ni qué güey. A lo mejor vos te sentís así, güey. ¿Qué onda, pico? ¿Sabes qué? Maricón. Maricón es güey, la cagaste. Güey, no sé dónde ir. Hay que buscar el mapa. Eso hago, pero es que justo donde tiraron la güey hay súper pocos lados para tepearse. Entonces, o sea, para teletransportarse y toda la güey. Entonces, como que ya se puso medio difícil la misión. Pero tenís que teletransportar al lugar donde está la gema de ítem o viste una mano. Es necesario teletransportarse para todas partes. O sea, tengo el radar y toda la güey, pero es que es paja la güey, güey. Sí, pues paja, pero tenís que acostumbrarte nomás, güey. Es que el claviero es fácil. Es lo mismo que le estabas diciendo aquí, comentando a la güey, porque es trill y difícil encontrar la güey y tenís que pasearte. Después de un rato te sabías el mapa de memoria y la ñafer. Sí, güey. Bueno, cabe destacar que el Nico no ha jugado ni una mierda en este juego. Como en el Smile. En lo cual, en lo cual, vale que hay ampa, güey. Mejorar nada. Necesito, necesito que me... Se lo he comprometido, se lo he comprometido con el canal. Cállate, coleado. Necesito que me animen a jugar a esta güey, porque si no, 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 guafú, güey. Me ha paja. Pura que esté en nivel 11, güey, güey. Oh, verdad, güey. Aprenda. Garrita. Quizás mañana, o pasado mañana, me dedica a maxear los niveles de este juego. Quizás. A leer ya, mamá, o hacer carrera, o intentar subir. O algo así, ¿sí? Pero me sale muy guapo. Jeh, sí, tenías razón. Puedo, 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 puedo. Listo, tengo 11 diamantes. Y detecté otro. Buena, güey. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Habla, me habla, me habla. No me entiendo. ¿Muestra mi nombrito? Pato, mueve, mueve, Pato. Pato, veamos, chavé el nombrito. Vamos, chavé el nombrito vos, Pato. Fome. Cochino. Verde. Depravado. Pedrasta. ¿Feliz? Pato. Si te pudiera decir, o sea, si te pudiera a ti describir en una sola palabra, sería maricón. No hay palabras para seguir, no hay palabras para seguir, no hay palabras, soy un ser único. Sí, seguro. Sí, no, no, no hay nadie más como yo. Nadie es tan ahueonado como tú, tenís toda la razón. Tení toda la razón. Ah, sí, con el punto de las gemas, eso es lo bueno. Es un me va de grande. Tengo 13 de 15, me faltan dos y estoy listo, mueve. ¿Cuántas tenís tú? ¿Cuántas gemas tengo? Sí, me boludo. ¿Ah? Tengo 7, tengo 7 gemitas y voy con la 6, oh, con la octava Buena, güey ¿Para qué he tenido antes que tú? En volar terminé ahí antes que yo, güey No, para qué he tan competitivo ¿Qué tiene de competencia eso, güey? Que yo sé que soy mejor que tú, entonces no lo puedo creer Pato, tenía lengua demasiado alto, la cagaste Que no es que venga de vuelta, que es verdad, no acepta Chupa la tula No, ni que yo no estoy hecho de esas cosas Ay, no, ni lo cuentan, ¿qué siento hoy día? Hoy día, ayude a un primo a arreglar su notebook Pero eso sí tuvimos que ir a buscar las partes por todo Viña Y te juro que fue para la cagada porque De un lado nos decían que fuéramos a otro lado Y del otro lado nos decíamos que fueran a otro Y estuvimos todo el día güeyando Y al final nos pudimos arreglar su notebook Pero sí el otro, el de la ama Mira tú, qué bonito Una lata, güey, fue horrible Qué bonito Creo que me salí de la zona ¿Qué zona? Ah, no, sigo dentro La gema Maraca, zona Es como con lata de todo Por mí seguiría grabando, estaba jugando el juego en todo ese De clipear por clipear Qué onda con ese juego güey Qué maravilloso juego Me tiraron un flato Sí caché ¿Podemos contar las experiencias que vivimos ayer? Dale, power Lo más conveniente es contarla cuando estén todos No sabés que yo creo que deberíamos contarla cuando estemos todos Porque si no Yo cacho que no No va a ser tan divertido Ya tienes que regresar toda la historia tú solo Mira Solo cuenta la parte de que te acompañé No, no, no voy a contar nada Bueno, ya no contemos nada Maraca ¿Por qué insultar? Me gusta insultarte Es que es como Es algo propio de mí insultarte Lo siento Oh, qué malo eres No lo hagas, por favor A ver No, no lo hagas La vida es mi tisquili Y también faltan dos gemas y no las puedo encontrar Wee Sí, sí Qué malo ¡Ah! 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 me gusta perifinal como siempre si, se nota tierra maraca continuo labrando perrita chugucha kiss para ti con la chugucha no puedo encontrar las ultimas dos gijemas son las unicas que me faltan me tiro una oreja rascatela estoy cortando el pelo en serio te voy a cortar el pelo esos pelos de maruchan que tenis ese afro que tenis tan sexy me pica la paila me pica la paila pero no pato para que vaya a parecer turro me va a costar caleta reconocerte en la uve no voy a cortar el pelo ah ya menos mal es que en serio pato te vi super turro con el pelo corto la cagai envidia terrible flight we asquerosamente flight tengo que tomarme el pelo we jeh sabis por que creo que estoy hablando asi por que? que a donde no me escucho la voz eh producto de los gif mas gigantes creo que te giresa mi forma de hablar probablemente sea eso osea por lo menos a mi no me afecte a esa wea yo grito y en mi casa les da lo mismo que grite con tarde que tenga la puerta cerrada lo mismo yo no se como tu yo se que te gusta gritar cuando lo enchufan pero yo no se como tu ah que penita eh sipis ooo encontre una bien we me falta la ultima me faltan dos conchetumare pato lo siento pero te voy a ganar buena tengo que decirlo te voy a ganar en algo que me ganiste flaky te he ganado muchas cosas en que? si me apagas hacerla lista es muy grande jajajajajaja bueno mejor así jaja listo la hice ween buena 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 eh me dieron boost? me dieron boost? boost ah no 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 estoy probando no no deja que lo joder y no te hagan nunca no 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 puta la wea ya voy a tener que restaurar el ser mes Tengo los quince Listo, pieza gratis Enhorabuena, ganaba una suspensión urbana Oh, que hermoso Transmisión de competición Listo, Pato, ¿tú cómo vais? Acabo de decir que ya me conecté las quince Buena, bueno Ahora voy a ir a poner la cosa en la que me gané Yo me voy al refugio y voy a poner la misma hueá Hostello Espera, espera, espera Siguiente ¿Ya? Joder Eh, pieza gratis Piesa gratis Estoy escuchando, Nicolás, que me cerqué los botífonos No, yo estaba hablando solo Tú sabés que yo siempre hablo solo Así que Enhorabuena por tu primera compra de pocket tarjetas Creo que la gente te pesca tampoco Tampoco lo creo yo Pero... Me gusta hablar Soy súper rico, buen Qué te pasa Estoy rico en grasa Sí, seguro. Soy tan flaquito como tú con Chetumare, soy tan flaquito como tú con Chetumare y tengo mejor estado físico, corrís 10 cuadras, hueón, y vos estabais para la cagalla hasta que te moríais. Está bien, po. Felicito. Te felicito por, aunque sea, intentar ganarme en algo. ¡Ja! ¡Ay! ¡Listo! Esta cuestión va aquí. Suspensión urbana. ¿Cuál es mejor? Tengo dos. Sería urbana. Ve, pongo los stats que te dan. Sí, es que... ¡Ah! Ahí dice. 1%, 2%, 2%, 3%. Ya, esta es mejor. Vamos a cambiarla. Ah, no. Tengo que quitar esta. Tenís que ver tu inventario. ¿Qué se estoy haciendo? Ah, ya. Oh, las que tengo son mejores que estas estupideces. Sí. Pobre hueón. Listo. Y esto se guarda solo, ¿cierto? Sí. Agua penita. Agua penita. ¿Estás aquí parado? Terminar. Guardar. ¿Qué será, pues? Tengo 200. 200 busts. A ver, presentación. Eh, esto no es. ¿Vinilos? Tampoco. ¿Pero viste que te dieron? Sí, me dieron varias, we. Ahí los cabros van a ver en el video después. Oh, no lo vamos a hacer. ¿Estás viendo qué weas más hay? Ah, puede que te va a quedar una carrerita. Sí. Oh, creo que el juego se me weó. Qué pena, ¿eh? Concha de su madre se weó. No me weí, por favor. Ah, listo. No se weó nada. Como que le dio sus weoneas en un momento, pero ya está listo. Eh, te pegate a mí, pues, weón. Y nos vamos a la carrera. Ahí para que les presentes tu auto a la gente. ¿Se acerce? Acepto. ¿Acepto? Sí, concha de tu madre, de caleta de pena. Guau, ridículo, penoso. Sí, sería asqueroso. Uy, qué feo tu auto. ¿Y el tuyo, weón, es una mierda? ¿Ve ese auto de solterona? De esas viejas solteronas que tienen cuatro hijos. Pero feliz. Sí, seguro. Ya, ¿de qué es la carrera? Eh... De un trayecto. Como ahí dice, 9.4 millas. Ah, ya, piola. Ya, prepárate para tu partición de orto. Espero que no. No, no creo. Igual va a estar peludo, que somos casi los niños. Qué marijón, el pato. Oh, qué mucho cae. ¿Por qué hace una música navideña? Ah, verdad que ya estamos... Oh, qué hermoso, weón. Mira la música. Qué bonito. Sí, weón. Tú lo loco, tú lo loco. Hubiera sido más vacances y la weá hubiera estado nevada. Tiene arbolito y toda la weá. Oh, qué hermoso, weón. ¿Qué estoy sublevando? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué te creo que voy a intentar pasar? Sin chocaje. ¡Maraca! Chao, weón. Ya, pobre, que has que subir atrás. Soy pencaculeado. Me me gasté en medio choque por detrás. ¿A dónde? Al principio, que era el color. Imagínate, y cualquier ventaja. ¡Ah, guía, la ventaja! Me gusta la música de Navidad, weón, es bonita. Como tu hermana. Sí, mi hermana también, es bonita. Igual que tu mamá. Oh, ya estaba. Se fuiste en la bola. ¿Qué? 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 ¿Pas toculeado? Me pasaste súper rápido, weón. A todo esto, me queda uno en nitro. ¿Cómo puedo ir comprando más de eso en la tienda? ¿Hay algo o...? Te lo regalan. ¿Ah? Te lo regalan. Ah, dale. Entonces, puedo gastarlas como quiera, ¿verdad? De repente, la recompensa, cuando termine la carrera, tengo un nitro. Dale. Dios, chato, hay que ver el nitro. Yo prefiero que ver plata. Oh, ocho, tú. Esperame, pues dame la oportunidad. Oh, ocho, que súper fuerte, weón. Estoy esperando, weón. Son puertas súper cerradas, weón. Estoy asco, weón. Si te veo más adelante, cabra mierda. Esperame, chugay, chugay. Oh, marido, marico. A ver qué me acaba de lanzar, así que todos los... Si se... Los autitos que estén cerca... Se choquen. Todos los tráficos públicos... Se tiran hacia mí. Pero ya se fue y no había nadie. Oye. ¿Qué? ¿Eso te pasa por andar mirando a mi hermana, weón? ¿Cuándo he mirado a tu hermana? Ni siquiera la conozco. Las fotos, maricón de mierda, me andáis sabiendo el Facebook. ¡Jorge, tu madre! Me ocho, que weón. Ni siquiera sé cómo es tu hermana. Es bonita. No me interesa tu hermana. Ah, no. Es tu hermana. ¿Y? No. Bueno, te han cagado. ¿Debo ser familiar tuyo? No. ¿En serio? ¿En serio pensáis eso de mí? Yo pensé que... Pensaba que yo era el único engendro raro de mi familia, weón. Yo pensé que eso pensaba. Pero parece que no. Sí. ¿Qué tal la weá, pato? Espérame de nuevo. Mira. Estoy esperando. Puta. Las vueltas son demasiado cerradas. ¿A dónde? Yo tengo que hacer que ocupar el alto. Sí, sí. Acaché la técnica. ¿Cuál es la técnica? Apretar la S mientras doblay. ¿Aquí? Apretáis la S y la... O la A o la D cuando doblay. Entonces ha sido una vuelta... Ha sido una vuelta con freno y es más fácil. La S retrocede. El freno es fácil. Pero sí tiene casi la misma función. No. Con el espacio sí viene una frenada más bacán. Sí, caché. Me gusta la música de Navidad, güey. O sea, me encanta. No me carga. Me encanta cuando los server tiran esa weá con cada celebración del año en la raja, güey. Yo sé que a ti también te encanta, güey. ¿Tú es seguro esa weá? Bueno, el canal aviso nuevamente de que pronto yo voy a grabar videos de Blizzard, supongo. Y recuerden que yo también voy a seguir subiendo los videos del Daniel McCray. Como por ejemplo, el Diablo, Heroes of Storm, entre otros. Pero antes tengo que, ¿cómo se llama? Al averiguar toda esa cosa, informarme sobre todo el tema del copyright. Y sobre cómo funciona todo eso y qué debo hacer para que no me sancionen todos los copyrights. Y recuerden que yo también voy a seguir subiendo los videos del Daniel McCray. Les tengo una sorpresa para el segundo video que les va a encantar. Así que ahí los estaremos esperando. Ya, Pato, continúa. Perdona por interrumpirte. No, no. Y espero que mis compañeros de canal me ayuden. Bueno, en finita es. Todo el rato. Estoy esperando. Ok. También estén atentos, cabros, porque el Wit ya subió, ya está subiendo el video del bullying. Cosa que se pueden detener. Te gané. Maraco. Maraco. Te gané en reversa, pues te humillé. Sí, sí, caché, cabros mierda. No, pues tienes que... Tinte verde. Oh, gané un tinte verde. Sí, buena, buena. Bueno, como les decía, el Wit dentro de pocos momentos va a tener lista la subida del bullying. Cosa que se pueden entretener viendo ese juegazo de Rockstar. Y pues nada, entretenganse viendo esa cuestión. Aquí nosotros vamos a ir jugando en Need for Speed. Bueno, coloca salir. Sí, sí, es que estoy escogiendo las cartas. Listo, ahora sí. ¿Vamos a la carrera? ¿Contra las demás personas? No sé, pues. ¿Qué haces tú? ¿Qué opináis? Nada. Pero otra. A ver, voy a buscar una. Daré. Ahí me mandáis invitación y lañé. Al parecer no podía pasar por ahí. Ya, ahí se le transporta también. Al tiro. Ahí estoy llegando. Hola, pato. ¿Cómo estáis? ¿Me veis? Sí. ¿Te salen las opciones de esta carrera? Sí, sí me dejas. Ya, coloca multijugador a la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Espera, de nuevo que lo puse antes. Ahí no importa si está ahí en la cuenta. Le puse cancelar. Puta, querido, querido, querido. ¿Cómo lo abrir de nuevo? Tendré proceder. Dame para donde estoy yo. ¿Ya? Espera. ¿Ya? Tendré proceder y después volver a donde está la carrera que está para allá. Dale. Y debería seguir de nuevo la opción. ¿Estoy acá? Listo, a la una. A las 2. Y a las 3. Ahí está buscando pilotos. Unirse. Unirse. Y estoy yo solo contigo y parece que no hay nadie más. Te voy a bailar el orto de nuevo. Calle te culiao. Sí, sí. O a mi nivel 3. Pucha, sería más divertido si se uniera más gente, güey. Sí, es que esperamos tener una de esas unidad y una de esas no, pero aún así, mientras menos gente suena más posibilidad de tener que salir segundos. Sí, yo también. Sí, yo también. Cabre de mierda. En carrera, multijugador, gana ahí más monedas. Más monedas. Dale. No me chocó aquí, yo no te voy a chocar. Ok. Me quedé sin nitro, por la chucha. ¿Te ocupaste el nitro? La ocupé dos veces. Tenía solo dos. Olí. Oh, cochetumare. Tengo miedo. No, güey. No, güey. No se hay penca conmigo. ¿Penca vos qué? Quiero ganar. Sí, no te juego. Pero tómatelo en serio también, pú, güey. Si no vas a sentir una mierda. Ya. Siento que mierda Coño Yo que culiado cuático Apreta E O sea, si es Es para ver atrás, Pobel Si No sé si estés jugando bien O estés demasiado lento O no sé qué wea O no te lo estés tomando en serio Si no te lo estés tomando en serio No te lo voy a perdonar ¿Y qué voy a hacer? Eh, no sé Ahí veo qué hago Oh Oh, cochesumere Cabre mierda Ganaste Bien, cochesumere No te lo tomaste en serio Cabre mierda De hecho, sí De hecho, voy a tomarle un pantallazo A esta wea Y la va a subir de foto Portada en Facebook Págalo Lo voy a hacer ¿Puedo cortar en Facebook? ¿En serio? Si Ya no me tiquitís, porfa Lo voy a hacer igual Aunque tú no querés Pone correr de nuevo ¿Querí otra? Pone correr de nuevo Deja de elegir una carta Me dio una pieza Bien, weón Siguiente ¿La misma? Si Te saliste del grupo Así que ¿No? Si, te saliste Te voy a Te voy a invitar ¿El grupo? No, si me había un grupo Susurrar Bloquear Reportar pilotos Eliminar Compartir pilotos Va, que voy a Ah, no, espera Más No, tampoco Si, estamos en el grupo No, weón Tú no me aparecí en el grupo Yo, si Ya, voy a salir del grupo ¿Cómo me salió del grupo? No sé Pero, weón Me salió del grupo Dice que yo lo abandoné, puta Eh Compar Comparar Comparar pilotos Ah, invítame tú Más fácil Ahí que invité Ya Vamos a otra Sí, vamos a otra Ya, eh Cuanto yo te diga Te transportas a mí ¿Vas a buscar otra carrera Y me te pego a ti O qué onda? Es lo que te acabo de decir Cuanto yo te diga Te teletransportas a mí Eso estoy haciendo Ya Para allá voy Cuanto yo te diga Ya, te teletransportas Deja llegar allá ¿Cómo me veía? Ya no te veo Multijugador No, no te veo De acá No te veo Están diciendo Bueno, yo te veo Me voy a poner en unir ¿Ya multijugador? Sí Tanto vos Tanto vos menos Tú, apúrate Únete a la partida Ahí está, listo Ahora somos más Va a estar más complicado Yuhu Aparte que voy a perder Ahora Voy a hacer un poquito La carrera Yo también voy a perder Pero por lo menos Voy a aprovechar de levelear Yo soy level 4 Yo soy level 12 Sí Sí caché Buena, buen Dos, uno Empecemos Empecemos Empecemos, mierda Empecemos ¿Ah? ¿Qué? Ah, estaba diciendo Empecemos Así como Poniéndole su Su wea No, me choqué Maricón Maricón No te choqué Yo solamente estoy andando Yo no te choqué Me chocaste tú ¿Dónde? Puta la huevo En rabia Ya, güey Puta la huevo Y último Por tu culpa Pa' todo No te choqué Yo vi que si me chocaste Yo estaba andando Derecho Quiero registrar un video Que vos me chocaste Por lo menos Por lo menos Ya no voy último Voy cuarto Wea Adivina quien va primero Bo Maricón 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 ¿Cómo está la huevada Que de último de nuevo Me pasaron cagando Estupido Andando ahí Al lado mío No tengo nitro Quiero nitro Vos tan loco Me chocó caleta Ni embri ¿Qué güeya Votaron unos conos Culeados O sea Unos fierros Y no me dejaron pasar Son trampas O sea Son como Obstáculos Que te dicen Son pencaros Buenas Que de último Doy pena Bueno Que la gente Vea lo bien Que manejo Chocando todo El Starker Cuidado Cuidado Si Te dan la pavorosa Un segundo Puta la huevada Me pasaron así Rajados Ya pues ya Vendigo Ando bien Vendigo Llegué último 15 14 Oye Queriste No sé Si güey Llegué sexto Oye No sé Con loquita Ahí me dieron 500 pesos No me dieron 3.700 Ya pone Correre de nuevo Pone Correre de nuevo Pone Correre de nuevo Pero sin eso estoy Güeyan Recúrate Ahí te veo Ay Un güeyan Que lee el 31 Güeyan Si La cago Tiene tan buen auto Ahora tiene cualquier logro 26 25 Oye Aparte de esto También tenemos que grabar los capítulos del Warfling Güeyan Tenemos que empezar algunos tutoriales Para los NUFs Y grabarse unas partidas de BASI De Rilecto Buscando habitaciones secretas Por ahí Por ahí En Niaflen Si En volada En volada Luego tiramos un capítulo De habitaciones secretas Puedo ver Si Se va a hacer hermosa Eh Un mix Eh Me aparece lo que Ah no Ahí está listo Ya Cargando Cargando No me choquéis Por pato No se ven No te choco Yo juego limpio Yo juego limpio Imán de tráfico Por ahí No 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 Ahora la estoy peleando Má sister Chupamogli Chupamogli Si, chupamogli Como lo que ha activado Te ha chocado de aquí Voy tercero, wean Que bueno, wean No quiero llegar último de nuevo, wean No quiero dar tanta pena Yo quiero salir primero Yo también Así que se bueno a eso si, wean Yo no voy a salir primero, wean Yo voy a salir primero Yo voy a salir primero Yo voy a salir primero Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me mande tráfico, de verdad Y se puede estar ganando Soy tan pequeño la que jugué, wean Pero es que fue super subiendo el episodio que estaba ganando y no se que... Llegué tercero, por la chucha. Llegué primero... ¡No! Llegué segundo, weón. Ah, puta. Ah, tabú. Yo juré que he llegado tercero, weón. ¿De nuevo? Ya, dale, la última y despedimos el capítulo aquí, weón. Ok, ok. Dale, siguiente. Omitamos a esta weón, me dieron cuatro lucas de ochocientos. Qué buena. Una cartita, me dieron poder. Voy a cobrar esta nueva. Ay, me van a salir primero, que soy chero. ¿Estás listo? Se me salió solo la weón. Pero todavía me dice que estoy en el grupo, que es lo más raro. Ya me salió. ¿En el grupo con nosotros? Sí, po. Bueno, ya empezó a buscar una última carrera. Se me cayó, no sé qué weón pasó. Sí, se te cayó, ¿qué? Sí. O sea, me caí de la partida de la carrera, weón. Ah, sí, lo seguí en el grupo. ¿Cómo? Seguí en el grupo. Sí, 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 sigo en el grupo. Por suerte. No sé. No sé qué weón pasó, weón. En serio. De hecho, me voy a tepear a ti. Ah, no, 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 no. Tarde. No sé. No sé, lo que estás raro. Noo, no. ¿POR QUÉ? Qué أ Dios? Noo, po. ¿Multijugador aquí o no? No 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 no. Me acabo de dar cuenta que mi auto se ve súper brasileño Ahí verde con amarillo Aprieta unirse ¿Te salió esa cuestión? Me parece prueba abierta Multijugador, partida privada, un jugador No, no, no Te la transporta, te la transporta también Eso hago Me aparece en rojo esta carrera Ah, esa de... Ya, para arrancarse los pacos, ya, dale Cuida en grupo ¿Te hace unirse? Sí La única Estoy uniéndome, pero no aparecís tú en la lista No sé qué hueá ¿Quién te sale en la lista? Puro hueón en menos tú ¿Pero cómo se llama? Eh... Jalbeter... ¿Vas a letear? No, yo no me puedo salir Bueno, jugála Puta, la hueá, pato La idea era que jugáramos los dos Ah, no importa Igual va a ser la misma cuestión Sí, en todo caso sí Ya, pene Ya, debería haberse tirado Ya, ahí se tiró Esta cuestión es son bacanes Acá se ha ganado esta plata Nunca he jugado a esta hueá Sí, soy súper amateur en esta mierda No, tení 6 minutos para... Arrancar de los Paco A los que ya salen a Andrea Para no, para llegar al final de la carrera Dale Pero la idea es correr Solo correr Arrancar La idea es llegar en tiempo Y tratarse con todo el... Con todo el... Con todo el fin Con todo el fin Ya entendí A todas las unidades móviles A por él A por él Ha pasado El objetivo sigue en movimiento El objetivo sigue en movimiento Güera, me arranqué güera Voy bien Voy súper bien hasta ahora güera Súper bien Yo creo que... No, coche tu madre No, no, no Corre mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Puta No, 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 no Oh, que son hinchas güera Estos Paco güera La cagaron Sí Aunque he jugado peor güera Necesitamos bloquear En el GTA es peor No, en el GTA es más fácil Es peor güera Hay tratado de arrancarte los Paco Con las 6 estrellas y con moto Güera Sí, 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 es que cuando estaba aburrido hacía eso Pero sabes que cuando estaba aburrido hacía eso Y como en ese tiempo no tenía internet Estamos hablando de 2008, 2007 Me pasaba todo el rato jugando a KTAPO Estaba todo el año jugando a la misma güey Es lo único que hacía No, por la concha de tu madre No, 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 no me atrapen Me atraparon, concha de tu madre Me arrestaron Arranquen mierda, arranquen Me encerraron en una barricada así para la cagada güey Oh buena, me rescataron Oh que genial güey Que cosa Fue una güey que se llamaba huida de no sé qué güey Ah si, son poderes que puedes tirar Si, si está en la raja güey Mantenemos por el cargo derecho Oh Paco es culiado hinchabuea Me quedan 2 minutos 10 segundos Te matan millas concha de madre Te atraparon No, piso una banda de craos Chuch Chuch Y quedan 10 minutos 10 minutos 10 minutos Concha que madre Estos super maricuenes están barricando todos No, piso una banda de craos Puta la güeya se pincharon las ruedas güey Hay un poder que te laicia Listo, me ayudaron Listo Ya escorché el poder Pacos de mierda me tienen pa' la cagá Pacos de mierda me tienen pa' la cagá Déjenme, soy un brasilero tranquilo Faltan 60 segundos Falta un minuto Tengo que escapar culiado Será mejor Necesitaremos otro bien 73 Concha su madre Concha su madre 7 6 5 4 3 2 Listo güeya la gané ¿Ganaste? Si güeya Mantenemos persecución con código 3 Fue hermoso No hay cambios 10-4 Sospechoso bajo arresto Repito Sospechoso bajo arresto Ya reclamo tu recompensa Oh verdad Me dieron 9 lucas y tanto 9.500 Casi 10 lucas La raja güeya Revisa tus logros güeya que te dan recompensas Si, siempre te dan De hecho ya me la dieron Bueno Creo que con esto ya estamos listos Fugan Si Hicimos piola, jugamos Harto rato Piola piola Genial Eh ¿Qué otra cosa? Ah si por la... ¿Cómo se llama esto güeya? El... Se nos vienen hartos cambios en el canal Sobre todo algunos videos nuevos Algunas listas de reproducción nuevas Y alguna... Algunas orden... Algunos ordenes nuevas también Que tenemos que ir ahí viéndolo Pero eso Esperamos que les haya gustado el video cabro Suscríbanse Denle like a la cuestión Nos ayudaría muchísimo Y... Y eso... Pásenlo bien Pásenlo bien Pásenlo bien y... Pato cállate Pásenlo bien y... Y sigan disfrutando de nuestro video Nos vemos en otra edición de Need for Speed Y... Nos vemos Chau chau Si es que lo disfrutan Si es que lo disfrutan, exacto Y bueno eso... Chau chau Vamos... Vamos... Vamos...